Y aunque no no rescan las ciencias, yo te alabaré Y aunque no den fruto los miedos, yo te alabaré Y aunque no den fruto los miedos, yo te alabaré Y aunque no den fruto los miedos, yo te alabaré Te alabaré, te alabaré Y que las muertes las amigas, yo te alabaré Te alabaré, que me vea mis patas, yo te alabaré Te alabaré, que me llevas a las alturas, yo te alabaré Te alabaré, que me llevas a las alturas Te alabaré, que me llevas a las alturas, yo te alabaré